¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy nos encontramos aquí en Sam's Club el día de hoy voy a hacer este video porque recientemente yo compré hace unos meses ropa interior aquí en Sam's y a los días siguientes o a una o dos semanas fui también a Costco y compré los precios y pues es algo que me gustaría compartirles con ustedes sinceramente pues hay algunas cosas que están más baratas en Sam's y algunas cosas que están más baratas en Costco todo depende ¿no? y entonces pues el día de hoy les voy a compartir mi experiencia y más que nada vamos a hacer la comparación de los precios de la misma marca y ver que modelos hay entonces déjenme les muestro el video ok les voy a platicar la marca que yo compré fueron estos estos boxers de la marca Champions son muy buenos, la calidad es buena de igual manera aquí en el video les voy a estar haciendo el pequeño unboxing abriéndolos para que vean de qué tela porque sinceramente pues cuando uno está comprando nuevos productos quiere ver que sean de la mejor calidad y sean duraderos pues el precio es de a ver no sé si lo logran apreciar aquí es un paquete este es de camisas el paquete de Champions de Boxer es de 379 pesos y nos trae 4 trae 4 boxers como podemos notar aquí son de este tamaño bueno de este este tipo de corte y vamos a hacer la comparación en Costco en unos momentos también voy a ir a la tienda de Costco para que puedan apreciar volvemos a repetir precio de 379 pesos marca Champions con 4 boxers y también me percaté que estaba la marca este de boxer de Puma aquí nos maneja un paquete de ¿cuántos son? 3 paquete de 3 este 3 boxers déjenme acomodar la cámara 3 boxers el corte es de esta manera y los colores es así la tela de igual manera es este como licra y pues este el precio de esta marca Puma es de un costo de 429 pesos recordémoslo bien aquí les voy a dejar las marcas marca Puma el costo es de 429 pesos y nos trae un paquete de 3 boxers y la marca de los Champions trae un paquete de 4 por 379 relativamente aquí es más barata la marca Champions y te trae un boxer adicional pero les voy a estar dejando la comparación de Costco porque hace unos meses pues yo este fui ahí a Costco y tenían un mejor precio y en varias cosas como en Adidas este si los mismos Pan Champions eran más económicos pero pues eso era algo de lo que les quería estar compartiendo la marca Nautica aquí nos cuesta 549 pesos con un paquete de 3 el cual nos dice que también ah ok aquí está es de buena buena tela y que más es bag creo que son este las 3 marcas que manejan ah no es cierto creo que manejan otra de este lado creo que era Reebok no me hagan mucho caso creo que Reebok era en Costco pero dejen de ver si miren no andaba tan perdido 409 pesos un paquete de 3 3 Boxer y estos nos dicen que Stretch Performance Rendimiento Elástico Performance Boxer es lo mismo pero por ejemplo aquí podemos ver que tiene como agujeritos para ventilación y este tiene un costo de 409 pesos de la marca Reebok entonces este estos son otra marca es Kench Cold esta marca no la había visto pero también trae un paquete de 3 y nos cuesta 199 pesos ah está en rebaja de 419 pesos a 220 pues se me hace un buen precio 200 pesos aproximadamente salen de 68 50 cada cada boxer pero saben por qué están en liquidación me parece porque solamente son tallas grandes talla grande y extra grande es por eso que están cayendo en liquidación en 199 pesos entonces esas son algunas de las comparaciones de la marca Reebok la marca Puma y este la marca de Champions uno de los motivos por el cual me gusta bastante venir a Costco es porque tienen en tecnología bastante tecnología cuentan con lo que son macbooks airpods pues si tecnología muy reciente tanto en refrigeradores como en lavadoras y que va a ser que va a ser ah si ya me acordé les iba a documentar la comparación con Sam's Club entonces vamos a ah ya ya los estoy viendo a ver ok vamos a hacerla ok vamos a concentrarnos ahorita en esto traigo traigo mi vaso de refresco pero a ver miren los este boxer Puma cuentan con 5 piezas para caballero por la cantidad de 379 pesos esto la verdad es que está bastante bastante bien viene muy bien lo que son los boxer y nos trae 5 a comparación de los que están allá en Sam's Club que nada más es un paquete de 3 si no mal recuerdo y creo cuestan 400 pesos a ver en el video se los voy a editar y les voy a dejar las comparaciones pero por 379 te estás llevando 5 un paquete de 5 boxers el cual la verdad está muy muy bien y aquí siempre tienen casi siempre a ver ahorita ok siempre tienen tallas por ejemplo yo me voy a llevar la mediana voy a buscar unos colores que así combinen pero por lo mismo como les vuelvo a comentar que están muy muy económicos o están baratos a buen precio siempre se acaban los colores entonces nada más lo que estoy viendo es el mismo modelo es color azul gris negro gris y azul entonces son dos grises dos azul marino y uno negro entonces al parecer este es 379 pesos me parece que también allá les había mostrado aquí estos son los Calvin Klein por 599 pesos pero trae tres piezas creo que están en el mismo precio si me parece que si 599 pesos el paquete de tres Calvin Klein y aquí si hay una gran variedad de colores estos se ven bien chidos gris azul y azul marino y los colores neutros el colores negros por 599 pesos te estás llevando de buena calidad los boxers de Calvin Klein y este es otro diseño este vale más económico 467 y estos todos son en colores oscuros trae un paquete de tres también tres piezas y ahí vienen las tallas entonces por lo regular pues casi casi se basan en las tallas de pantalón casi casi aquí vuelvo a recordar 467 pesos paquete de tres que me importaba también si no mal recuerdo también manejan Champions aquí está ok a ver aquí la comparación de lo que es Sam's Club nos trae cinco o sea si ya nos habíamos como que emocionado por un paquete de cuatro piezas por aquí les va a estar apareciendo en pantalla cuánto vale en Sam's aquí son cinco piezas o sea cinco piezas de lo que son estos boxers por 429 pesos también me parece que hay pocas combinaciones de colores son como más neutros gris oscuro gris claro pero por 429 son cinco o sea te estás llevando una pieza adicional más que en Sam's Club entonces estas que me dicen la verdad está mucho mejor aquí en Costco aquí tenemos otro Calvin Klein paquete de tres por 699 pesos este es de microfibra la verdad es que aquí domina un poquito más Calvin Klein hay tres modelos están esos los de acá y los que vimos al principio entonces pues los que nos vamos a llevar parece a nosotros va a ser estos los M pero les vuelvo a mencionar que ya no hay tallas y de hecho todas son los mismos la vez pasada creo que si había más combinaciones o más colores pero aquí pues nos vamos a llevar estos aquí también las gorras están gorras adidas del 489 pesos la verdad están bastante chidas tienen un bastante diseñito cool como pueden ver son 100% originales y pueden ver está bastante bastante chulo para colocar y aquí son tines de estos pueden ver colores neutros son Tommy Bahama si es la marca Tommy Bahama son seis pares de calcetines por 259 pesos tenemos seis pares de tines por 259 pesos estos son de caballero y los tenis los tines perdón de la marca Puma son de 299 pesos como pueden ver también aquí lo manejo por tallas y puedes escoger el de tu talla preferida los colores casi son los mismos es el negro pues estoy apreciando aquí que también hay unos blancos el habitual para que te pueda combinar con todos los tenis o los pants por 299 pesos estoy llevando 10 pares ah no 8 pares perdón 8 pares a ver de este lado que tenemos ah calcetines adidas vamos a crecer ahí el costo es de 6 pares por 429 pesos pero esto ya estamos hablando aquí un poquito de mejor calidad siento que viene un poquito a lo mejor la calidad de adidas que de Puma sinceramente no sé si sea por el corte el diseño pero la verdad aquí también tenemos bastantes bastantes modelos ah estos son Puma mira también se ven padres ah es que este es otro diseño creo que es el que les había mostrado paquete de 8 pares este va de este lado pero que tal que tal estos o sea comparación también se ven bien bien bonitos 429 pesos 6 pares entonces la verdad están muy bien se me hace bastante buen precio y aquí estos son un poquito más toscos más grandecitos pero por ejemplo este diseño con los adidas que acabo de combinar también se dan un buen tiro se ven chidos entonces calcetines adidas 429 pesos el paquete de 6 pares pues al parecer este ya ha sido todo la comparación que yo estaba haciendo también déjame saber aquí este en los comentarios ah también veo miren hay una gran variedad de tenis que la verdad pues a algunos no les gustan algunos no les gustan algunos sí y pues la verdad se me hacen bastante bastante chidos bastante bien 739 pesos los tenis hay varias tallas casi siempre son tallas más grandes las que quedan y también manejan zapatos zapatos casuales la verdad también se me hacen coquetos se me hacen chidos por 347 pesos si ya no tienes calzado para el trabajo puedes venir aquí o si se te presenta una party una fiestecita puedes venir y armarte estos zapatitos casuales para que puedas combinarlo con los pantalones de mezclilla también cuentan con sandalias me parece que hay una gran variedad también de de diferentes calzadas también en Sam si quieren que me enfoque en un video en específico también lo puedo hacer también hay una gran variedad de ropa el cual siento que está mucho mejor la calidad de la ropa de aquí de Costco que la de Sam's Club por eso les comentaba pues por eso les comentaba amigos que la verdad es que pues si tiene sus pros y sus contras a veces muchas veces decimos que pues tener dos membresías no llega a ser bueno pero pues la verdad es que si llegas a encontrar descuentos en una tienda o en una sucursal si no puedes acudir a comparar los precios aquí en Costco o en Sam's entonces este pues que me dicen amigos espero les esté gustando el contenido del video si quieren que haga un video en específico de comparando Sam's contra Costco en ropa o en no sé diferentes productos sin problema lo hacemos entonces este pues creo que hasta aquí voy a dejar el video de la comparación de los la ropa interior que está mucho mejor en Costco les vuelvo a mencionar tienen un mejor precio que en Sam's Club y este también aquí ah por ejemplo tengo un video de las mejores almohadas si comparé precios también aquí en Costco con Sam's y la mejor fue la de Sam's por eso les vuelvo a mencionar que hay una gran variedad de productos que a veces conviene más en Sam's y unas en Costco pues este voy a buscar a mi familia amigos ya no sé dónde quedaron vamos a encontrarlos y vamos a seguir haciendo otro tipo de contenidos espero se suscriban